Muy buenas tardes. Bien alejado en el Atlántico Tropical Oriental está la Depresión Tropical 12, aproximadamente a unos 850 kilómetros al oeste de las Islas de Cabo Verde, pero solo tiene peligro para la navegación en esa área. Mientras tanto, aquí, muy cerca del Grupo Sur del Arco de las Antillas Menores, hay una área de bajas presiones extensa que ha mostrado poca organización en las últimas horas, pero los vientos en la altura pueden tornarse más propicios para un desarrollo de este sistema mientras se mueva por las aguas al sur del Caribe Oriental. Por su parte, en el territorio cubano sigue lloviendo en las provincias orientales, se mantiene la humedad generada por una vaguada en esa parte de Cuba, las lluvias de forma puntual llegan a ser fuertes, 57 milímetros se reportó durante las últimas horas en la ciudad de Holguín. Mientras tanto, en Occidente y Centro está influyendo una masa de aire más seca, que sigue limitando las precipitaciones, pero con esas características, con las características que tiene esa masa de aire, se ha notado un descenso en las temperaturas durante la madrugada, ligeramente fría, sobre todo en zonas del interior, valores entre 15 y 18 grados Celsius, y esta madrugada el valor más bajo fue de 13.3 grados Celsius en la estación meteorológica de Tapas, en la provincia de Mayabeque. Así de similares van a continuar las condiciones del tiempo en esta jornada, mucho sol y algunas nubes en Occidente y Centro en general, con pocas precipitaciones en el horario de la tarde, mientras que en las provincias orientales nuevamente el incremento de la nubosidad, con áreas de chubascos, lluvias y algunas tormentas eléctricas. Por la noche van a continuar esos intervalos nubosos desde Camagüey hasta Guantánamo, todavía con la posibilidad de algunas lluvias, nublados parciales en localidades de la región central, sobre todo el norte de Villaclara, y poca nubosidad en el resto del país. Eso también permitirá un descenso en las temperaturas en el horario nocturno y durante la próxima madrugada, pero en la tarde de hoy serán elevadas entre 29 y 32 grados Celsius superiores en algunos puntos del sur oriental, hasta 33 grados en Santiago de Cuba, y por la noche estarán en el entorno de los 22 y 24 grados Celsius superiores nuevamente en oriente, con valores que van a estar llegando a 25 grados en Camagüey y en el propio Santiago de Cuba. Los vientos variables débiles, pero en zonas de la costa norte, central y oriental, van a estar soplando del norte solo hasta 20 kilómetros por hora. Se mantiene la mar tranquila en todas las costas, aunque en el extremo oriental se estará incrementando a poco leaje en el resto de la jornada. Así que ya usted sabe, otro día donde son posibles lluvias y tormentas eléctricas en la región oriental. Hasta aquí el tiempo, gracias por la compañía, cuídese mucho y tenga buen día. ¡Gracias!